Jesucristo dijo en una ocasión La gran nacer va a ver Los enfermos se salgan Tu vida Dios saldrá Si puedes creer Los cielos se abrigan Si puedes creer Si el fuego te abrazará Si puedes creer Su gloria te verás Tus ojos se cumplirás Su poder tocar más Si puedes creer Pero Dios huida Si puedes creer 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 Eras que esCho PuShang YPD El cielo llena a mi mar, su luz se crua, su fuego te abraza, su amor se crua, su gloria te abraza, su amor sentirás, su poder nunca más, su poder nunca más, su poder nunca más, su poder nunca más. El cielo llena a mi mar, su luz se crua, su luz se crua, su luz se crua, su luz se crua, su luz se crua. El cielo llena a mi mar, su luz se crua, su luz se crua, su luz se crua, su luz se crua, su luz se crua. ¡Suscríbete y activa la campanita!